Hola a todos y bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy miércoles 31 de marzo quiero hablaros de nuevo del frente frío número 47 y de cómo va a afectar en esta ocasión principalmente a la zona del Caribe. Nos vamos a centrar en esa zona pero sobre todo al Caribe de la parte norte puesto que la parte sur no va a afectar mucho. Ya hicimos un vídeo anteriormente de cómo iba a afectar a México, América Central, también cómo se esperaban lluvias en toda la zona del sur de Nicaragua, Costa Rica, Panamá pero debido más que nada al flujo de vientos que entran en el Caribe de los vientos alisios. Hoy no y vamos a centrarnos en la isla de Cuba sobre todo República Dominicana, también en Puerto Rico, algo en la península de Florida y vais a ver en este caso de qué manera ahí sí el frente frío número 47 va a dejar algunas lluvias sobre todo en esa zona así que vamos a vamos a irlo analizando. En primer lugar aquí veis el frente frío número 47 como ya está atravesando el este de los Estados Unidos y aunque parezca aunque parezca que no tiene mucha nubosidad o que no parece que vaya a afectar a la zona del Golfo sin embargo en cuanto que pase los vientos del norte son los que van a predominar y eso es lo que va a hacer que se produzcan con esos vientos del norte más fríos y húmedos por el Golfo porque empiezan a producirse todas esas cantidades de lluvias que os dijimos el otro día en toda esta zona del Golfo de México y luego posteriormente pasarán a la zona de Guatemala, norte de Honduras, etcétera. Pero a medida que el frente frío vaya cruzando veréis como esos vientos del norte se van a intensificar también en toda la zona de la isla de Cuba, en la República Dominicana y en Puerto Rico. Así que vamos a irlo viendo poco a poco para que vayáis viendo un poquito qué es lo que se espera para los próximos días. Ahora aquí veis como el frente aquí lo vemos a medida que hoy miércoles vaya pasando veis cómo se intensifica sobre todo las lluvias en la zona del Golfo de México en la parte occidental, en la parte de la costa de México. Luego observar cómo ya para mañana jueves se esperan lluvias sobre todo en forma de tormentas en la parte sur sobre todo de la península de Florida. Veremos ahora en Miami cómo se esperan algunas lluvias en forma de tormentas también y luego ya a medida que vaya pasando el frente veis como ya para el viernes por la mañana la costa norte de la isla de Cuba será la más afectada. Vamos viendo cómo va pasando el frente y sigue afectando a toda la isla de Cuba. Sobre todo veréis que la parte del norte es la parte la que realmente va a ser más afectada por las por las lluvias y luego vais a ir viendo también al mismo tiempo como ya después para el sábado sobre todo en República Dominicana y en Haití es donde se esperan que vayan trasladándose las lluvias a toda esta zona y luego ya para el martes de la próxima semana será Puerto Rico la que reciba la mayor cantidad de lluvias en este caso por medio de este frente frío número 47. Hemos puesto aquí en Meteo Blue más o menos la acumulación de lluvias que se esperan primero por días y veis que por ejemplo hoy miércoles se puede producir algún tipo de lluvia en República Dominicana pero no todavía por el frente frío simplemente por los vientos que en este caso vienen del este y que azotan fuerte en toda esta zona pero veis que ya para el jueves espera como ya en la península de Florida empiece el frente a producir lluvias importantes no van a ser excesivamente grandes pero sí que pueden causar acumulaciones de 20 litros veis que el viernes ya sí que se empieza a notar más la zona del norte de Cuba el sábado se traslada al este de Cuba al norte de la República Dominicana el domingo todo las lluvias se van a concentrar en la República Dominicana y en Haití y luego ya para el lunes y el martes se trasladan en este caso a Puerto Rico si vemos la acumulación vemos la precipitación acumulada si ponemos cinco días de precipitación acumulada lo que encontramos es lo siguiente mirad encontramos que sobre todo la parte más oriental de Cuba es decir la zona como estáis viendo aquí abajo ahora lo vais a ver también porque hemos puesto algunas ciudades en Baracoa en Santiago de Cuba pues se pueden acumular alrededor de 60 litros en estos próximos días también en la zona del norte de Haití y en República Dominicana exactamente igual se pueden acumular hasta 50 o 60 litros en los próximos días con el paso de este frente y en Puerto Rico se esperan menos cantidades de lluvia pero también alrededor de 30 40 litros se pueden acumular en esta zona os hemos puesto algunas ciudades para que vosotros tengáis más o menos una idea del efecto que va a producir este frente frío y vamos a empezar por la ciudad de Miami veis que en Miami por ejemplo se espera que para el jueves sobre todo el jueves es cuando más lluvias esperan en la ciudad de Miami pueden llegar hasta los 15 litros aproximadamente aunque hay modelos que indican más y observar cómo van a bajar las temperaturas también en esta ciudad de 28 a 20 grados es decir una bajada de 8 grados sobre todo como veis en las en las máximas pero también las mínimas van a bajar bastante es decir que 9 grados las mínimas así que por lo tanto una bajada sustancial para la ciudad de Miami si vamos ahora por ejemplo a Santiago de Cuba que está más al sur como sabéis pero la parte oriental bueno como veis aquí por ejemplo para el viernes esperan lluvias alrededor de 12 litros y luego para el sábado alrededor de 5 litros pero si nos vamos más al norte de la isla que es donde realmente se va a notar más el efecto de este frente frío por ejemplo la ciudad de Baracoa observar como aquí sí aquí se pueden acumular entre 15 y 20 litros para el viernes y el sábado se pueden acumular más de 20 litros y luego veis que continuaría lloviendo domingo lunes y martes pero ya descendiendo las cantidades pero en total alrededor de 60 litros se pueden acumular en los próximos 5 días como os hemos dicho anteriormente si nos vamos ahora a la república dominicana si nos vamos por ejemplo a Santo Domingo veréis que aquí como está más hacia el sur pues entonces veis que la cantidad de lluvias son inferiores veis claramente como son inferiores no llegarían a los 5 litros diarios en esta ocasión pero si nos vamos más hacia el norte por ejemplo a San Felipe de Puerto Plata observar como aquí al estar más al norte aquí sí que las lluvias van a ser más copiosas por ejemplo para el sábado 5 litros para el domingo 15 litros y luego después continuaría lloviendo lunes martes y miércoles luego por lo tanto acumulaciones que podrían estar cerca de los 50 litros para esta población y ya por último si nos vamos en este caso ya que nos queda es a San Juan de Puerto Rico pues como veis aquí va a llover menos y sobre todo es para el martes o mejor dicho para el miércoles cuando se espera la mayor cantidad de lluvias en este caso alrededor de como estáis viendo 20 litros pero siempre tenéis que tener en cuenta un detalle mirad aquí veis en Meteo Blue y en todos los diferentes ciudades que os hemos puesto ocurre lo mismo os indica que la previsibilidad para para estos avisos o estos anuncios de lluvias es de entre un 45 y 55 por ciento porque indica esto mirad la razón es muy sencilla siempre que el tiempo es inestable siempre que el tiempo es inestable la previsibilidad siempre baja es decir la proporción o la probabilidad de que se cumplan los pronósticos siempre es más complicado porque acertar exactamente la cantidad de lluvias que se van a acumular cuesta más trabajo pero si aparte de eso notáis que la mayoría de estas lluvias que se pueden producir estos días por este frente frío en todas estas regiones que os hemos dicho están acompañadas con tormentas como estáis viendo aquí entonces todavía la previsibilidad baja más porque las tormentas todavía son mucho más difíciles de predecir es decir lo mismo puede caer una tormenta muy importante en San Juan de Puerto Rico el miércoles que puede dejar a lo mejor 20 litros o puede que no es decir que la previsibilidad siempre siempre en este caso baja no solamente con la inestabilidad sino recordad también cuando son tormentas las que realmente principalmente van a producir el tipo de lluvia luego por lo tanto aunque se espera que produzcan como estáis viendo cantidades entre 50 a 60 litros en toda la zona norte de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico sin embargo recordad que esa previsibilidad hay que tenerla en cuenta porque como son tormentas los que pueden ser la forma de lluvias por lo tanto es más incierto la cantidad. Espero que este vídeo como siempre os haya gustado y que podáis en este caso conocer un poquito la situación de cómo va a afectar este frente a toda la zona del norte del Caribe y como siempre nos vemos en próximos vídeos hasta otro vídeo